Este proyecto ha estado plagado de infinidad de problemas, como son ocho distintas administraciones a cargo, 17 ministros de transporte, cuatro intentos de realizar el proyecto por medio de una concesión y un intento por medio de fideicomiso. Y actualmente el proyecto está detenido. Número uno, acordémonos que se hizo un acuerdo de terminación anticipada, el proyecto ya no era viable económicamente, consideramos que el gestor no hizo su trabajo para poder echar adelante este proyecto y a partir de ahí la administración le planteó por interés público terminar y hacer un acuerdo de terminación anticipada. Según Mauricio Batalla, hasta el momento el proyecto solo generó pérdidas por la mala labor del gestor. El gestor fue el Banco de Costa Rica, la unidad de administración de proyectos del Banco de Costa Rica. No creo que el CONAVE haya perdido dinero, me parece que el país perdió dinero. Se pagaron cerca de 180 mil dólares por seis años y las únicas obras que se hicieron, que fueron las cinco obras que se dieron en la Firestone, en el Castela, en el río Alajuela, qué sé yo, las cinco obras, según el ANAM y según la Contraloría, tienen defectos por lo cual el CONAVE no los puede recibir. A partir de, además, se hicieron con dinero de CONAVE. Entonces, uno busca un banco para que le financie la obra, no para que le haga la obra con dinero de uno, a costo de uno y la obra mal hecha. Y eso de mal hecha no lo digo yo, lo dice la ANAME y lo dice la Contraloría. Por un lado, se podrían minimizar las presas. Sin embargo, ¿cuál sería el costo de los viajes? Que vamos a tener un peaje más barato. Nosotros le vamos a bajar un 16% sobre lo que tenía el PCR. Los 1.500 colores que tú estás diciendo son 3 dólares, los 1.800 del Banco de Costa Rica son 3 dólares de cuando el cambio estaba a 600, es lo mismo. Entonces, me cuesta mucho creer que con velocidad de diseño de 100 kilómetros por hora, donde hay que entonces desaprovechar la razón existente, hay que botar las curvas para costar lo mismo. Efectivamente, pueden ser los mismos 3 dólares, pero no es la misma cantidad de obra. El último intento para realizar el proyecto fue por medio de un fideicomiso, el cual fracasó. Y actualmente está sobre la mesa el continuar la obra por medio de una concesión, pero entendamos la diferencia entre estos dos. El fideicomiso le permite no armar equipos, digamos, de alto nivel para poder hacer las contrataciones, pero será siempre el Estado el que asume el riesgo y debe aportar los recursos. En una concesión es distinto, en una concesión le pido a una empresa privada que cumpla unos indicadores y es esa empresa la que debe aportar los recursos y asumir los riesgos. Hemos llegado a la conclusión de que lo mejor es reunirnos, una vez que tengamos los insumos de la empresa que rediseñó el proyecto, reunirnos con un grupo de expertos y tomar la mejor decisión, entendiendo que la concesión es una muy buena manera, porque el país no tendría que poner dinero, pero al mismo tiempo que tenemos una institucionalidad muy limitada, un Consejo Nacional de Concesiones de únicamente 50 personas, pero también entendiendo que el endeudamiento es un problema para el país. Ante esto, ¿cuál es el panorama que continúa? Hemos recibido la autorización de la Contraloría General de la República para poder sacar a licitar las OVIS o obras impostergables, entre ellos los intercambios de Coyol, San Ramón, Grecia y Naranjo. A partir del 10 de junio vamos a subir esos términos de referencia al CICOP y esperamos que a principios del 2025, a más tardar en un año, se esté dando orden de inicio y construyendo tan importantes intercambios. En cuestión de un mes estaremos generando una conferencia de prensa para presentar todo lo que es el rediseño de la ruta, y no solo el rediseño, sino los costos, los costos de los peajes y el cronograma de actividades. No podemos seguir perdiendo el tiempo ni para analizarnos con análisis adicionales, pero sí rápidamente hay que tener una discusión muy abierta para decidir en términos de oportunidad cuál es el mejor camino a seguir, pese a las debilidades de las dos opciones, para que este proyecto no llegue a cumplir los 30 años sin que inicie su ejecución. La ampliación de la Ruta 1 contempla 50 kilómetros. Gracias. 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 Gracias.